Con grandes expectativas para lo que se viene, si fue igual de competitivo como lo fue el pasado, bueno, estaremos más adelante y en el transcurso de los días hablando de cómo se están preparando los equipos y uno de ellos es Motagua, que recientemente anunció contratación de un delantero, pero queremos saber más actualidad del ciclón azul, para la cual en este momento establecemos comunicación con el preparador físico, Patricio Negreira. Pato, ¿qué tal? Buen provecho si ya almorzaste. Si nos hablas de la actualidad, estamos con Gonzalo Carías, la actualidad de Motagua, ya iniciaron pretemporada, ¿y cómo están los jugadores? Sí, saludo Isabel y Gonzalo, un abrazo grande y también a toda la gente que nos escucha a través de este medio. Sí, ya hemos iniciado a partir del lunes y estamos trabajando a todo vapor, como siempre decimos, sabiendo que el tiempo es poco, no es, le dijimos a los muchachos lo mismo que he expresado en algunas entrevistas que he dado, que es una continuación, la temporada continúa, no es un inicio, si bien acá en Honduras el libro de pase se abre completamente, en el caso nuestro es un equipo que ya está conformado, hemos tenido algunas bajas y bueno, como bien dijiste ha venido Ángel y posiblemente vengan algunos otros refuerzos, pero en la parte de la planificación y la preparación es una continuación de lo que hemos hecho en la temporada pasada, en la pretemporada y ahora le podemos llamar un reacondicionamiento o un reinicio de las actividades, posterior a ese pequeño receso que tuvimos de 10 días y pensando en el comienzo del torneo, sí, que como bien deciste, 9 días, 15 de enero sería para nosotros en la Ciudad de Progreso. Patricio, buenas tardes, ¿qué le comentabas a los futbolistas antes de hacer esta pausa que comentabas, la pausa navideña, la alimentación o qué tenían, podían ir al gimnasio, o qué les decías exactamente como instrucción antes de volver a los entrenamientos? Sí, bueno, recordar Gonzalo que la preparación también está cada vez más individualizada, podemos decirlo, si bien el fútbol es un juego de conjunto y de equipo, cada vez está más individualizada según los requerimientos que tiene cada posición y también según el estadio en el cual se encuentra el jugador, por ejemplo, el caso de Walter que fue intervenido, fue sometido a una operación en el torneo pasado, no descansó, está en una etapa de recuperación que ya está en la última parte, lleva un poco más de tres meses de recuperación en una reconstrucción de ligamento cruzado que puede ser entre cuatro y medio, cinco meses, entonces el caso de Castellano que se resintió de un problema muscular y no jugó los últimos partidos, él siguió entrenando y se hace un plan y un trabajo aparte. Sabemos que algunos que necesitan terapia se quedaron más tiempo acá, otros viajaron a aprovechar en este tiempo para viajar, algunos que son de la costa, los muchachos que son de Argentina, el caso de Jonathan también que se casó, en fin, cada jugador va teniendo su requerimiento y en líneas generales sí, siempre le damos los lineamientos, tratar de cuidarse, de no comer mucho de más que en esta época de Navidad y Año Nuevo es algo tradicional acá en Honduras, que de pronto se come un poquito de más y puede llegar a ser perjudicial, pero bueno, todo con medida y en el tiempo adecuado creo que en ese caso se vale, ¿no? Ahora ya volvemos de nuevo al régimen un poquito más estricto en sí, en cuidarse, en saber que cada comida que hago, cada caloría que le pongo al cuerpo no puede ser vacía, tiene que tener un propósito, en fin, y es el de producir energía en el cuerpo, esa energía que va a necesitar el jugador para rendir en la cancha. Hablando de esos nueve días que faltan para que inicie justamente el torneo, Patricio, van a tener partidos amistosos en este corto tiempo que les queda de cara al inicio y lo otro, se habla de jugadores que pueden salir en las últimas horas, se ha mencionado mucho lo de Kevin López y también se ha mencionado lo de Marco Tulio Vega, ¿qué información nos puedes proporcionar sobre esto? Sí, bueno, en cuestión de, sí, Isabel, en cuestión de jugadores, y esa cuestión no la manejo mucho yo, sabemos que de pronto se puede, como te decía al inicio, se puede dar alguna posibilidad de que algún jugador más salga, sabemos que salió Matías, que terminó el contrato, y Gonzalo y Muma, son los tres jugadores que finalizaron contratos y que salieron ya en el caso de, creo que de Vega y de Kevin, si salen tendrían que ser por una cuestión, ah, se sumó Denil también, que venció el préstamo que tenía y está entrenando con nosotros, se sumó Ángel Tejeda, y bueno, en el caso de Vega, y ya te digo, no manejo mucho esa parte, porque no me compete a mí, pero sí creo que tienen contrato, y bueno, en el caso de que salgan, tendrá que ser por un acuerdo mutuo, entre la directiva y entre los jugadores, que sea algo bueno para ellos. Y sí, efectivamente el sábado, nos vamos a mover a la ciudad de Juticalpa, al departamento de Olancho, donde vamos a tener nuestro único fogueo, creo que es un muy buen fogueo, vamos a jugar contra el campeón de la segunda división, un equipo que ha sido protagonista en los últimos torneos de segunda, es un equipo campeón, y que creo que para nosotros va a ser una buena medida para preparar el comienzo del torneo en progreso. Patricio, dos preguntas en uno. Primero, la situación del COVID está muy presente, tanto en los clubes de Liga Nacional, como en cualquier situación de la vida aquí en nuestro país. ¿Cómo se está manejando en Motagua? ¿Y si ha dado algún positivo a alguien o no? Y dos, el final del campeonato fue muy difícil para Motagua, en el sentido de estar peleando dos frentes. ¿Cómo lo manejó Patricio Negreira? ¿Cómo lo manejó Motagua? ¿Y de qué se aprende de esto para lo que viene ahora en este nuevo campeonato, que al inicio van a tener la Champions de CONCACAF? Sí, bueno, sabemos que ha habido un rebrote debido a esa variante. Yo me fui el 18 a la ciudad de Miami a pasar Navidad y el 20, ya 21, amanecés con dolor de cuerpo y contagiado. Entonces sabemos que es mucho más contagioso, también es más leve. La mayoría que está vacunado no pasa mayores sobresaltos, pero sí es una cuestión que te detiene. Hemos practicado pruebas al inicio, al iniciar el lunes, y vamos a estar practicando pruebas cada tres, cuatro días. La Cruz Roja, no sé si va a seguir el mismo protocolo del torneo pasado, aunque cada nueve días practicaba pruebas de antígenos. Bueno, en fin, y tratar de lo que hemos hablado, de nuevo activar más los cuidados de la bioseguridad, de todo lo que podamos tener del uso de la mascarilla y el lavado de manos, que tengamos todas las herramientas que tengamos en lo que va con la bioseguridad y tratar de estar exento de poder contagiarnos, lo hemos reforzado y lo vamos a seguir reforzando. Entonces, y de ahí, bueno, la segunda, ¿cuál era, Gonzalo? No, el tema de cómo encararon el final del torneo anterior, donde estuvieron en dos frentes, Patricio. Ah, ok, bueno, fue duro, ¿no? Fue duro. La verdad que lo hemos hablado con Diego, con Ninro. Jugadores como Carlos Melende, que en el vida estaba acostumbrado por temporada a jugar un promedio de 30 partidos, ponele. Son 18 por vuelta, a veces el jugador se pierde algún partido. Él en el último año había jugado la temporada 30 partidos. Acá Motagua vino a jugar, de los 18 jugó 15, jugó repechaje 17, jugó los 8 partidos de CONCACAF League 25, jugó las, creo que jugó 3 partidos con la selección, casi 30 partidos en 4 meses, algo que no estaba acostumbrado, ¿no? Entonces, eso le pasó factura y se nos terminó lesionando los últimos juegos, que un jugador que para nosotros había sido muy importante, ¿no? Entonces, como él, muchos jugadores, ¿no? Jugadores jóvenes que están dando sus primeros pasos. Y estos torneos, el torneo con CONCACAF League es muy exigente. Gonzalo, se juegan los mejores equipos del área, se viaja. Hemos hecho un viaje a Canadá muy duro, donde hicimos un gran esfuerzo, un viaje como de 20 horas, por las esperas y todo. Y bueno, vinimos y tuvimos que jugar semifinal con Real España. Y no es una excusa, pero sí han sido dos torneos muy exigentes. Fíjate que en el torneo local, Motagua y Olimpia hacen 35 puntos. Creo que son dos vueltas regulares extraordinarias, con mucho puntaje. Motagua tuvo una de las mejores delanteras. Aún cuando no tuvo ningún jugador peleando el título de goleo. Y bueno, nos terminamos quedando en el camino en semifinal, ¿no? Con un gran equipo como es Real España. Y Olimpia, que no quedó tampoco entre los primeros dos, terminó siendo campeón solventemente, ¿no? Creo que por tres goles de diferencia. Entonces, y bueno, la CONCACAF League lo mismo, ¿no? Creo que sufrimos mucho en el primer partido acá. Acá, allá arrancamos muy bien en un muy buen primer tiempo y en prácticamente dos distracciones, en dos tirosquinas, en cinco minutos, no hacernos goles. Y luchar contra eso es muy difícil, ¿no? Y se nos terminó capando de las manos. Pero bueno, en fin, creo que el primer semestre de la temporada fue bueno. Independientemente que no logramos el éxito al final, nosotros no lo consideramos malo. Y ahora tenemos que mejorarlo. No es fácil mejorar un torneo local de 35 puntos. Y a eso vamos a apuntar, a tratar de buscar ese primer lugar desde el inicio. Y bueno, la CONCACAF Champions League también. Hemos jugado tres, no hemos podido pasar la fase. Entonces, creo que es una materia pendiente. Y por qué no da la sorpresa y pasar sobre Seattle Sander. Claro. Patricio, bueno, te deseamos a ti, por supuesto, a todo el equipo, la mejor de los éxitos, este nuevo torneo. Y de tu parte, a seguir poniendo a dieta a los jugadores y cuerpo técnico también. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, gracias, Isabel. Saludo, Gonzalo. Un abrazo grande a toda la familia potagüense. Y esperemos que este torneo clausura, la suerte no sonría a nosotros. Ya nos toca. Bien, gracias, gracias, Patricio.